aquí andamos en la comunidad de la finca luego celílac santa bárbara venimos de allá donde toño de toño venimos cansados la moto taxi llegó hasta por allá entonces nosotros aquí andamos con con inocencio y con rafael ahorita venimos a visitar a melvin con quien vive acá con ricardo aquí venimos a visitarlo en nombre del canal soy ayudando familias que tiene sus oficinas en dakota del sur en hurón dakota del sur de eeuu como se siente venimos a dejarle una una ayuda de parte de del canal soy ayudando familias se puede levantar y que sienten los pies pero pero usted era normal caminaba bien muy bien entonces en nombre del canal soy ayudando familias melvin venimos a dejarle esta ayuda ahorita pues acompañado con don inocencio aguilar que es el padre de luis verdad de parte de ellos tienen esta iniciativa ya en eeuu su esposa belky fernández sus hijos vivir y soy soy es la que coordina este canal allá en eeuu y nosotros podemos somos los que hemos colaborado acá haciendo las visitas a la familia verdad y ahorita pues con mucha alegría verdad y que dios nos ha bendecido de poder venir aquí a la comunidad de la finca vamos a hacer la entrega a chencho a señor y ahí se la puede dejar así es porque él tiene problemas para así no puede caminar entonces qué palabras le 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 da a chencho a melvin ayuda así es usted solo no se puede quedar parado no me cuesta me aflojo la rodilla se cae si no voy a hacer porque parece que eso me pido yo también le ayudan ajá pues ahí está ahí él es melvin si tiene problemas en las rodillas en las manos no 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 las manos solo las rodillas y la cintura si pues si hace cuantos años está así ya hace bastantes años como unos ocho años ajá primero dios pues que ojalá que puedan ver este vídeo verdad y mandarle alguna ayuda aquí a melvin para que él pueda someterse a un tratamiento realmente no le ha dicho al médico que es lo que tiene ah nunca ha buscado ayuda médica tiene flojas las rodillas si si las rodillas ajá ok o sea que él si se suelta de ese palo se cae si verdad bueno entonces le vamos a dejar la bolsa por ahí verdad si si se la si quiere puede llevemosla adentro verdad porque él si quiere puede sentarse por ahí melvin si si ahí se la puede dejar si 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 ahí le trajimos un fresquito también para beber ahí verdad si y en el nombre de Dios verdad en este momento pues exponiéndoles a ustedes amigos la situación de melvin ribera si eh para que pues eh conozcan un poco la situación si y si pueden ayudarlo pues por medio de nosotros verdad por medio del canal sobre viviendo familias pues sería de mucha bendición para él y para para su familia para la comunidad verdad eh que palabras le manda usted a las personas que le mandaron la ayuda pues dando de gracias porque ellos siempre me ayudan ajá me mandan ayudas y eso hay que agradecerlo porque es bueno de ya de Dios si es Dios que lo usa a uno como instrumento si 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 pues muy bien melvin eh se va a alegrar luis cuando mire este video si no se si se acuerda de el luis usted el hijo de él como no como no si lo mingaba tiene alguna historia de luis no yo le voy a practicar una historia para que la vea el si que una vez eh no se que que le hizo le como que le pegó a la fila rosa a una pedrada si y lo siguieron ellos le dije a mi hermano que este jodido golpeo a mi hermana le dije agarralo y que el hijo de la paloma se fue ajá es cierto melvin si es cierto ah si es que era travieso va si cuando estaba pequeño era tremendo agarralo le dice si agarra ese jodido le dice que golpeo el jamón de ayer jajaja si como la fila rosa le pegaban ataque si y ella era abrera del dictado ajá y por eso es que le pegó la pedrada entonces ya tienen anécdotas aquí del de de luis verdad si ahí le dejamos a maria con ramón y la previsión de ella si porque el día es lo que me encargó la hija maria me dice porque a mi usted era buena con el día si así de mi tiempo ahí cuando yo para el día andaba bebia leche y comida si cierto no estabas pa fe de leche y todo pa comida si pues muy bien ya cumpliendo con la tarea que nos encomendaron verdad si agradeciendo al canal zoe ayudando familia agradeciendo el apoyo de todas las personas que se prestan verdad incluso el muchacho que anda ahí con nosotros en la mototaxi sí aquí don inocencio pues que destinó su tiempo también para venir a aportar su granito de arena y para poder visitar a la familia y aquí pues siempre el gran rafael que anda siempre acompañándonos le gusta siempre andar en esta labor y pues nomás mandándole muchas bendiciones hasta allá a la cota del sur saludos y éxitos para todos no 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 no